La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, en la Unión, dio inicio con el Plan de Reordenamiento del Comercio, el cual consiste en verificar que los vendedores ocupen el espacio asignado, trabajo que desarrolle el Cuerpo de Agentes Municipales. Según Moisés Rivera, jefe interino de la Unidad de Resguardo y Control Tributario, el objetivo es que las calles y avenidas queden despejadas para facilitar el flujo vehicular. Sí, o sea, relativamente se comenzó la semana pasada. Los agentes del CAN comenzaron a ordenar los diferentes puestos de venta, porque en toda Santa Rosa está señalizado el espacio hasta donde puede llegar cada puesto. Pero en su mayoría la gente tiende a manejar la idea de que si está más salido va a vender más y la realidad es que no, ¿verdad? Entonces lo que busca es que cada quien ocupe realmente el espacio que le ha sido asignado. Pues la idea es que todo, todo el centro se va a ordenar. Se está comenzando por algunos sectores del mercado, acá, la parte de atrás de la alcaldía, o sea, todo. La idea es que todo, digamos, se acomode al espacio que le ha sido asignado y que a la larga es mejor, digamos, crea un mejor espacio para que circule tanto peatones como vehículos. Correcto, o sea, siempre se busca también que quede libre el área vehicular porque tenemos un efecto bien real. El vehículo va pasando y se detiene a media calle a comprar. Entonces y si los puestos están más salidos, hay más riesgo para la población de que vayan a golpear a alguien y todo. Entonces estamos tratando de que la gente mantenga su espacio, el espacio que le ha sido asignado. De acuerdo con Roger Valladares, jefe del CAN, dicho plan contempla al menos una manzana en el sector comercio, agregando que están realizando constantes verificaciones para que los vendedores respeten las medidas de los espacios autorizados. Sí, decirles de que siempre después que pasa una temporada como lo que es el mes de diciembre y lo que es el mes de enero, donde muchos pues están vendiendo uniformes y lo que son todos los útiles escolares. Después de pasar estos dos meses por parte de Catastro y nosotros empezamos a ordenar lo que son algunas arterias de Santa Rosa de Lima. Principalmente hemos estado dándole ordenamiento a lo que es toda la calle, la avenida General Girón y parte también de lo que es la calle del Manguito que todos le conocen, que es la segunda calle que conduce todo lo que es el sector del Manguito hasta llegar a lo que es el sector del mercado y también las cuadras que comprenden entre lo que es la escuela Trinidad Anche de Quesada y el sector de la distribuidora. Es donde hemos estado pues haciendo que los usuarios de estos puestos respeten lo que son las líneas que manda a marcar lo que es el Catastro, marcando lo que es la distancia de lo que son los metros, tanto a lo largo y a lo ancho. Es el cumplimiento de ley que estamos haciendo a través de la ordenanza municipal. Sí, por ejemplo, tienen que puestos de tres metros o cuatro metros de ancho, digo de ancho sí, por dos de largo se les están dando ahí. Dependiendo a los puestos hay de diferentes medidas y sabemos pues de que en lo que son los puestos que están ubicados, donde están las aceras, pues tienen que estar sobre las aceras, no deben de bajar de la acera a lo que es la calle donde va el asfalto. Una, darle mayor fluidez vehicular y otro, mayor comodidad al peatón, darle seguridad al peatón, que cuando va el vehículo darle espacio entre lo que es la venta y lo que es el espacio del vehículo. Entonces ese es el objetivo, que todos estén ordenados para que haya más espacio, tanto para el peatón como para el que va en el vehículo. Bueno, vamos a estar interviniendo lo que es la tercera avenida, que es del Bazar Primavera hasta lo que es Negocio Fuente. Vamos a estar interviniendo también detrás de lo que es la Alcaldía de Santa Rosa de Lima. Esos dos sectores vamos a estar, o sea, son aproximadamente cuatro manzanas en ordenamiento que llevamos para seguir, porque son las que están más pobladas de puestos de venta y es donde debemos de estar constantes, haciendo pues de que respeten lo que está marcado a través de catástrofe. Aunque existen algunas inconformidades por parte de los vendedores, las autoridades expresaron que seguirán ejecutando el plan que busca llevar seguridad vial a los peatones y conductores de vehículos. Con edición de Héctor Guevara, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velázquez.